Hola queridos amigos del Taller Nitro, tenemos una Yamaha FZ-07 Hicimos su servicio, ya le colocamos sus vacuómetros, ya las sincronizamos Y como verán, está perfecta, quedó en la posición adecuada Y pues vamos a sus órdenes en el Taller Nitro, búscanos por Facebook Taller Nitro Y también en Nitro Interceptor, canal YouTube Estamos para servirles, esta es la motocicleta de nuestro amigo Hiram Ya la acabamos de terminar, estamos a sus órdenes Le mandamos un fuerte abrazo para todos, gracias, bye Gomber